En Duoc UC nos comprometemos a darte la formación que necesitas para que desarrolles con éxito tu carrera y tu vida laboral. Por esto la carrera de gastronomía está estructurada para capacitarte en la planificación y producción de ofertas gastronómicas, supervisando equipos de trabajo, procesos de compra, abastecimiento y bodega, controlando la calidad y seguridad en cada etapa de la producción según la demanda, estándares nacionales e internacionales y normativa vigente. Los estudiantes aprenden todos los procesos relacionados con productos gastronómicos, que es la producción en sí misma, pero además todo lo que tiene que ver con las compras, el manejo inventario, las bodegas, los procesos de higiene, todo lo que se requiere para poder tener un proceso de calidad y con la seguridad que requiere la normativa específica de cada uno de ellos. Tus profesores entienden la importancia de ser mentores que guíen tu camino, de motivarte a ser siempre mejor y enseñarte desde la experiencia. Me gustó la idea de poder traspasar lo que uno sabe, irlo sembrando en otras personas. Siempre me llamó la atención eso de que tal vez yo tuve buenos profesores cuando era chica, entonces siempre siento que llevo algo de ellos dentro mío, entonces es lo que yo busco también hacer con mis alumnos, que en el fondo algo de mí pase hacia ellos y se quede. Tu crecimiento integral es fundamental para tu éxito futuro, por esto queremos darte herramientas que puedas aplicar ampliamente en tu vida. Me motiva, yo creo que los profesores que te dan el ánimo para seguir estudiando la carrera, con los mismos compañeros también y que hay como una armonía así en el curso, por decirlo así, que es agradable también estar ahí. Para facilitar tu aprendizaje contarás con instalaciones de laboratorio y tecnología de primer nivel. Estos recursos te permitirán estar al tanto de los nuevos avances que se presentan. Por ejemplo, la cantidad de cocinas que tenemos para cada persona son óptimas porque en la mayoría de los talleres cada cual tiene con qué trabajar y cuando tenemos que trabajar en equipo siempre hay mesones y también un montón de equipos que podemos ocupar para infinidad de procesos, refrigeradores, hornos, abatidores de temperatura, selladores al vacío, calderas de agua. En general DOC tiene muchas cosas que nos ayudan a aprender. La malla de tu carrera contempla ramos de comunicación, matemáticas, formación cristiana, ética e inglés. También ramos disciplinares que te entregan todas las competencias para adaptarte a un mundo en constante cambio. Tu futuro lo comienzas a construir hoy. Solo depende de ti. Yoga relative por tu carrera contradictoria. Estoy esperando a nivel sobre ti. 1 Crowe. Si啊 las listenes de tusarrillajes que no pueden enfrentar a la parte en el aney 20 minutos, no pueden 20 minutos concstar. Gracias.